El mapa de Latina Noticias se activa en la región Loreto. Nos vamos hasta Iquitos. ¿Qué está pasando allí? Delca Rosales, buenos días. Cuéntanos, por favor. Hola, Lorena. Hola, Fátima. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, es cierto, Iquitos. Cada día va de mal en peor en el tema de la seguridad. Ayer se suscitó un asalto frustrado, pero con consecuencias de herido de bala de un ciudadano, de una persona dedicada al rubro del turismo, quien estaba andando con dos turistas y fueron interceptados, y el delincuente por querer robarle 7 mil dólares que minutos antes habían retirado de un banco conocido en esta ciudad, el señor prácticamente tuvo que ofrecer su vida para poner en buen recaudo a sus clientes turistas que se encontraban en el lugar, y él recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda. Él se encuentra en estos momentos aquí en el hospital Apoyo Iquitos. Gracias a Dios, estable. La herida fue entrada y salida de proyectil. Pero acá hay un detalle muy importante que queremos resaltar. Casi todos los días se suscitan asaltos aquí en esta ciudad de Iquitos. Ya no la conocemos como la Isla Bonita, sino la Isla de Terror. Ayer, antes de ayer, sicariato también. Sicarios mataron a otra persona. Casi todos los días se suscitan muertes por sicariato e inseguridad y nuestra policía no está haciendo un trabajo eficiente. Pero vamos a conversar en este momento con Evelyn, mamá, bueno, hija de Manuel Vardales Macuyama, quien es natural del cacerío La Libertad en la provincia de Requena. Ellos son de una etnia, una comunidad nativa, de los cucamas que se encuentran en el lugar. Él trabaja, valga la redundancia, en el sector turismo. Y él vino a esta ciudad por algo que llamó la atención, porque contrató turistas que trabajan en el tema audiovisual para que ellos vayan a hacer una producción en ese cacerío para que puedan difundir el turismo. Nadie se imagina lo que iba a terminar este encuentro. Pero Evelyn, tu papá en este momento se encuentra muy mal. Sí, sí, ahorita está ya un poco estable, ya no... Ya está fuera de peligro, pero gracias a Dios no le pasó nada. Solo pedir a Dios que todo salga bien. Y... Y decir a la policía que haga su trabajo, pues porque la policía no está haciendo nada, porque denunciar es lo mismo. No hay confianza. No hay confianza. Denuncias, nunca hacen nada. Aquí casi todos los días asaltos, asesinatos. Y aquí se puede esperar de la policía si no se puede denunciar. No se puede andar tranquilo en esta ciudad. Y ya no se puede andar ya con confianza, siempre con ese temor de que te pueden matar hasta con 10 soles. Por un 10 soles te pueden matar, ya no puedes andar con plata. Es un momento que visualizaste las cámaras de vigilancia al ver a tu papá que prácticamente defendía y puso su vida en frente para poder cuidar a sus clientes. Si esa se arriesgó quizás por sus turistas, pero... ¿Qué te puedo decir de mi papá? Él es una persona que... Él puede dar su vida para cualquiera, pero... ¿Qué te puedo decir? ¿Ha tenido problemas de tu papá de repente con la justicia o con alguien? No, no, nunca he tenido problemas con nadie. No es una persona de que, es mejor dicho, es de un de repente, porque nosotros nunca hemos tenido amenazas o nos llamaban, nada de eso, pero no se han improvisado, mejor dicho, de... De nada, se fue, pues... Eso es lo que yo sé, más otra cosa no puedo decir. Así es, Lorena, Fátima. Mira, si bien es cierto, la delincuencia en estos últimos tiempos se ha incrementado con total claridad aquí en esta ciudad de Quito. En un primer momento la policía no tenía vehículos, no tenía camionetas, no tenía motos para poder patrolar la ciudad. Ahora ya los tiene. Pero no sé qué está faltando, qué está pasando en estos momentos para que la policía pueda hacer un trabajo eficiente. La población no confía en la policía. Tú vas, haces la denuncia y todo queda en archivo. Ya van siete muertos por sicariato aquí en la ciudad de Quito y hasta el momento nada, Lorena Fiorella. Pedimos de alguna u otra forma al ministro del Interior tomar cartas en el asunto, girar su rostro hacia el oriente, hacia la parte de la selva, esta ciudad de Quito y pueda poner las cosas en orden. Sí, te escuchamos. Belcar, sí, y la verdad que además de la cifra total de fallecidos por sicariato que nos das, que es terrible, el contexto particular de esta situación, de este atentado contra el guía turístico es terrible porque además se trata de promover el turismo y finalmente es atacado en este contexto que debe llamar también la atención de las autoridades. Un detalle, a partir de las cámaras de seguridad, ¿se ha podido identificar si estos delincuentes han participado en otros hechos delictivos? De acuerdo a las hipótesis que maneja la policía en investigación, refieren que de acuerdo a la silueta y las características serían los mismos delincuentes que vienen perpetrando los asaltos constantemente aquí en la ciudad de Quito. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no los capturan? ¿Qué esperan? Si ya tienen la información. Si cada vez que nosotros podemos entrevistar al general nos dicen que están en investigación, que están tras los pasos, que tienen identificado, pero todo queda en palabras. Hasta el momento la población está pidiendo mayor presencia policial. Un buen trabajo. Nosotros creemos que la policía puede hacer un buen trabajo, pero ¿qué le faltará? No sabemos. De repente reforzar con personal más capacitado de la ciudad de Lima para que vengan a hacer un trabajo y enseñarles de repente acá a los efectivos para que ellos puedan dar rápidamente con estrategias para implementar la forma más sigilosa de poder llegar a estos delincuentes. Porque Iquitos es una isla. Acá no vamos a decir que se van a escapar por otra parte. Acá todo se conoce. Acá todo se sabe. Y la población de alguna u otra forma está temerosa. Está temerosa porque en cualquier momento te pueden matar hasta por llevar dinero o por no llevar dinero, pero te pueden matar. Pedimos de alguna u otra manera mayor presencia en este sentido al ministro del Interior para que pueda ayudarnos. Pedimos un auxilio. En estos momentos yo voy a hablar como poblador. Pedimos un auxilio para que puedan de alguna u otra manera tratar de controlar este flagelo que ya nos ha ganado. Delicante. 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 Eso es lo que justamente quisiera resaltar y qué bien que tú lo has dicho porque estamos escuchando el relato no solamente de nuestro corresponsal de Latina Noticias en la región Loreto, sino también de un ciudadano más de Iquitos, de una persona cansada ya de tanta delincuencia y de tan poca acción por parte de la policía. Delcar lo ha relatado muy bien porque todos hemos podido notar en este despacho, Delcar, tu indignación por lo que están viviendo todos tus paisanos, toda la gente de allí. Así que válido, completamente válido, porque Delcar, más allá de ser periodista, es también un ciudadano que adora su región y que ya no sabe qué más hacer, qué más relatar a través de las noticias para que realmente se cambie una estrategia y pueda haber mayor seguridad. Así que lo hemos notado y lo has dejado muy claro, Delcar. Muchísimas gracias por este enlace. Un fuerte abrazo y esperemos, por supuesto, mayor seguridad. Iquitos pide auxilio. Gracias, Delcar.